Hola, soy Isabel Murguía, el alter ego de Malavaricia, o Malavaricia mi alter ego. Soy artivista, poeta y payasa. Y bueno, con esta residencia que he hecho en la carpintería, lo que quería era dar forma al espectáculo de este personaje Malavaricia, que a una poesía, humor y mucha irreverencia, sobre todo. Todo esto me surge porque la verdad que son mis dos motores, tanto la poesía como el clown, y tenía muchas ganas de juntarlo. Y bueno, al final es un poco... Todo eso que no me permito en el día a día, pues se lo permito a Malavaricia. Entonces, es un espectáculo bastante crítico, pero sobre todo de humor. Y bueno, al final el personaje lleva un montón de máscaras, que he ido trabajando, ¿no? Mediante el vestuario, el acento, la forma de andar, el cuerpo cambia bastante, ¿no? El vestuario ayuda mucho y luego hay un trabajo detrás de cuerpo, de voz y de acento. En la residencia estuve un mes, que no es lo habitual, lo habitual son 15 días, pero tenía que darle bastante cancha al personaje. Y al final el personaje ahora está más vivo que nunca, ¿no? Es un personaje que lleva trabajando un tiempo, pero siempre con cosas muy pequeñitas, y mi duda era si el personaje se sostenía o no en escena durante una hora ella sola. Y bueno, se sostiene. Todavía puede tomar más vida, pero la verdad que está muy habitado. He tenido mucha suerte porque me ha ayudado gente, pues gente de aquí, de Historia Colectiva, también me ha ayudado Sandy Sos con el personaje. Y bueno, la verdad que estoy muy contenta y me divierte mucho hacerlo, ¿no? Es una manera de, pues todo eso que en el día a día no nos dejamos ser, el ser tonta, el ser una salida, el ser totalmente irreverente, el hacer lo que me da la gana en cualquier momento. Y bueno, ahora tengo que marcharme, pero los espero a todos. Soy en la habitación 301 del Hotel Carton. Acuérdense, 31, 31, 31 a la habitación, ¿vale? Los espero allá y montamos algo entre todas. Buenísimo. Listo.